Pese al incremento de contagios por COVID y además del concierto masivo en la Baja Beach Fest y en Playas de Rosarito, el gobierno de Baja California autorizó más eventos musicales en el Valle de Guadalupe, en Ensenada. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del Estado, dice que no hay por qué preocuparse, ya que se pedirá el comprobante de vacunación y una identificación oficial para todos aquellos que vayan a este tipo de eventos.